Vuelve el Maratón CAF Caracas 2023. Y con él, miles de corredores volverán a retar sus límites contando con su equipo de carrera. Zapatos, cronómetro, hidratación y lo más importante, tu apoyo. Porque tú también puedes ser parte de este gran evento, sin inscripción ni entrenamiento alguno, con solo animar a los atletas con tu pasión y energía para acompañarlos en cada uno de sus pasos. Este 19 de marzo, acércate a cualquier punto de la ruta o espéralos en el Parque Los Caobos para celebrar el cruce de la meta. Vuelve el Maratón y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, nos invita a todos a reencontrarnos para que juntos recorramos Caracas. ¡Gracias!